Música Están asustados porque están levantando todas las cosas que tienen que se han quedado secas Ya las están subiendo de arriba de los pechos de la casa Y esto es de suerte que estamos ni siquiera reviviendo de las que nos pasó Y ahora viene esta otra para dar el remate Se partió el río por ahí, por el muro Y por aquí no apareció nadie Entonces ahora mismo mira ya como ese río está Que está increíble ya Todo el mundo pide su tierrita No hay que echar mano a nada Los que no tienen Y ahora el río vuelve otra vez a lo mismo Y nadie aparece Esta agua que está a su espalda es del río que viene Es del río, esto también Luis, a mi madre, ¿no vas a dejar joder? Ven a, mande a echar el muro Porque aquí había un hombre que ya dejó el muro Bien, ya no hay ¿Y qué nomás no hay que comer también? Porque estamos de este lado Sí, ellos no traen, no traen algo Pero ya no hay De eso hace un mes, ya eso se acabó No vamos a comer ya, porque eso se acabó Cuando vamos a buscar Estos son malos, ni que sea mi partido Un gobierno malo porque ya ese hoyo Y estos hoyos eran para estar estapados hacía mucho Ahora están desesperados ¿Sienten temor ustedes? No, claro que sí Ya tenemos que estar estemos hoy aquí Porque, dígame usted Ese viejo no se habla A un punto que venga A aquel mismo desastre que hizo el otro día